En esta versión de Andinapack 2017 hemos sido seleccionados como empresa expositora de la cápsula de innovación con la solución carro para transporte de cargas de hasta 200 kilogramos con función eléctrica especial para subir y bajar escaleras. El propósito de esta solución nace con el fin de reducir el riesgo biomecánico en los operarios generado por la manipulación de cargas y movimientos repetitivos al final de línea. Ejemplo, al final de las líneas los operarios tienen que cargar o descargar bultos de azúcar, de arroz, cajas, bidones, láminas. Los resultados obtenidos al implementar este tipo de soluciones se relacionan con el ahorro de tiempos de operación, reduce los costos de operación, previene lesiones al operario y previene posibles demandas por enfermedades laborales no preexistentes. Según el decreto 1072 del 2015 y la resolución 1111 de 2017, toda empresa debe garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para la industria de empaques y envases no hay excepción. Para todo tipo de industria se requiere transportar materias primas, recursos, producto terminado, entre otros elementos que oscilan entre 25 kilogramos hasta 2000 kilogramos. Para estas aplicaciones es importante utilizar herramientas que suman la carga y no generen un daño físico sobre las personas de las líneas de producción. En este caso estamos implementando un carro para subir y bajar escaleras de forma eléctrica y consta de un sistema totalmente en aluminio y una batería de 24 voltios DC para la operación recargable.